¿Qué tal amigos? Partidazo tendremos ya que la selección de Colombia se enfrenta a Brasil. Crack, deja ahora mismo tu buen like en forma de apoyo si crees que la selección colombiana vencerá a Brasil. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyas a la selección colombiana o a la selección brasileña. Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Ya que les diremos cómo, cuándo y por dónde ver este partido gratis y además totalmente en vivo. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos por la selección colombiana buscará aprovechar su localidad cuando recibe en cancha del estadio metropolitano Roberto Meléndez a la selección brasileña. Amigos, por un lado tenemos a la selección local Colombia, como recordaremos viene de golear 3 a 1 a Chile y actualmente se encuentra en la quinta posición de la tabla general con 14 puntos. Ojo amigos, si la selección colombiana, los cafeteros suman de a 3, estarían obteniendo 19 puntos y si las combinaciones se dan, Colombia estaría escalando hasta la segunda posición de la tabla general de las eliminatorias. Pero amigos, ojo, se enfrentan a Brasil que es el actual líder de la competencia y que no ha perdido ni empatado ni un solo partido, ya que todos los ha ganado. Como recordaremos, Brasil viene de golear 3 a 1 a Venezuela y actualmente se encuentra en la cima con 27 puntos. Y sin duda amigos, nos espera un partidazo. Y bueno amigos, el partido entre Colombia y Brasil lo podrá seguir por la señal en vivo de... En Colombia se verá por el canal de Caracol TV, Caracol Deportes y dará inicio a las 6pm. Y por el resto de Latinoamérica se verá por el canal de Sky Sports. O bien amigos, pueden buscarlo por YouTube o por Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olvides dejar tu buen like y nos vemos para un próximo video. ¡Gracias!